El coche de mi padre ha muerto con 20 años, con 70.000 kilómetros, tío. Sí, bueno. El coche de mi padre era 1.800 pasapolinas con 30 caballos. ¿A ti, Curry? Estoy viendo a alguien, no sé qué a la mano. Buena. Buena, Curry. Ahí va gente, ¿eh? Curry, hay otro detrás, ¿eh? Otro, por la zona esa, ahí está. No, detrás de la caja está justo. Sí, justo, justo a entrar, colega. Está dentro. Y no es bueno, ¿eh? Porque está cagado por las patas abajo. Como con nosotros. Qué va, qué va, no era bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, no hay que trinca. No, no hay que trinca, madre mía. Tenga la Scar, sí, mejor. Y esto no quiero tampoco, ¿verdad? No, porque al final ganas la partida. Curry, tengo mini. Tú vas bien, ¿no? Aquí hay Scar, ¿eh? Sí, ya tengo una. Tengo una. Uff, francazo, tío. Voy a cagar el carro. Eh, yo voy con esto, sí, mejor. Me haría falta algo de lejos, ¿no? No hay nada de lejos, ¿no? No he visto nada, ¿no? No, yo he visto nada. Ah, no. Sí, Scar. Aquí hay P90 también, tío. Sí, va ahí, tío. Falta aquí. Uf, uf. Curry por la rola. ¿Por dónde, tío? ¿Por detrás? Por atrás, ahí está. Por ahí venía. ¿Por aquí? Los disparos eran por ahí porque se han roto eso. Se han roto eso. No, tío. Es arriba. Está arriba, está arriba. Para arriba, Curry. Tiene botiquín. Aguanta un poquito que Curry se... Qué buena, Curry. Está hasta hueón. ¿Cómo ocultarte? Ahí está. ¿Y eso es la linilla? Ah, sí, estoy ahí para allá. ¿Tú vas a poner la carita allá? ¿Qué hay, cariño? Curry, tengo mini pot, tío. Que es dos controla. Tiene, tiene, tiene. Tiene, tengo, tengo, tengo. Ah, ok, ok. ¿A mí un pendiente? Tío. ¿Echo? ¿Echo? Uno, un agua. Tiene, 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 tiene. Tiene para abajo, desgraciado. Toma, anda. Píllala, chaval. ¿Has dado? Sí, sí. A por él, a por él. ¿La ha derribado? Venga, a por él, a por él. ¿Qué tienda? Sí, sí, yo tiendo, yo tiendo. Sí, sí, claro. Escopeta, prepara escopeta. ¿Están los dos? Sí, ¿no? ¿Están los dos, están los dos? ¿Lo ha derribado, tío? Uh, está el de juega, ¿no? Ah, tío, venga ya. Detrás, Curry, detrás, detrás, detrás. Bueno, bueno. Lo manda. ¡Vamos! ¡Qué buena, Curry! Venga, anda. Mañana me vaciláis. ¡Ufí! ¡Joder! Mañana me vaciláis. Mañana que se vaya. Esta ha sido la que hemos muestrado los tres en el otro lado, ¿no? Pues mira, el resumen de Killers es 0 Tipi, 0 Jose, 0 Domi y 6 Curry. Y a esto se le conoce como carrito. Total. Como que hoy regaló la partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!